Si eres de los que no tienes, hay operas a remar. El que me resuelve, la gala está remada, con tradición a sus campinas descansando. Las campanas de Dios están sonando, anunciando que el nuevo nuevo se va. ¡Uy! ¡Nueve! ¡Ay, todas son las once! ¡Ay, feliz año nuevo! ¡Seliz año nuevo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vale, JP! ¡Vale, JP! ¡Cámonos pasos! ¡Vamos a ir aceptadoras haciendo lasaciones! ¡Feliz año nuevo! No me odies, chao. Ya ahorita vamos a hablar de una cosa más grande que quiero olvidar este año. Y el próximo año, un deseo. No, el deseo es bueno que cada hogar tenga su pan nuestro de cada día y que la unidad familiar se mantenga. Hay muchos por olvidar. Uno, solo uno. Bueno, yo todavía quiero olvidar una cosa muy mala que me pasó este año, pero ajá, Dios se encargará de eso. Y lo que deseo es salud y que las personas puedan estar económicamente bien. Porque uno sin salud, no es nada. El resto, como me lo ponga la vida, son que me toque bailar, lo bailo. Porque este año planeé muchas cosas y nunca salieron. Entonces, como me lo ponga la vida, lo bailo. ¿Ya? Ya. ¿Qué quieres olvidar y qué quieres desear este año? No hablen porque ese no es asunto suyo. Ajá, hago un mensaje. ¿Qué deseo? Es mi pensamiento. ¿Qué deseo? ¿Cuál deseo? Mi deseo es tener 20 millones de dólares. ¿20 millones? Todos los días. Ok, está bien. Está bien. Si tú tienes 20 millones de dólares todos los días, ¿qué vas a hacer? ¿Yo? ¿Primero qué vas a hacer? Esta, mi ser economía en la casa. Lo que es la comida, las cosas materiales necesitas en la casa, y si me sobra algo de dinero, podría darle a algunas personas en la calle que lo necesiten más que yo. Sí, está bien. Espero que tú no estés en la calle. Jajajaja. ¿Eso no? Tú tienes que estudiar bien por eso. Ya, usted. ¿Olvidar? Ajá. No tengo nada que olvidar. Ajá. Porque son momentos vividos y han sido momentos para mí bonitos. Ajá. Bien. ¿Qué deseo? Que todos, que mi familia esté bien. Ajá. Tanto emocional como económicamente. Ajá. Y mi país Venezuela. Ajá. Que lo que más deseo en este mundo también es que salgan de esa tiranía que es Nicolás Maduro. Ajá. Yo estoy amigo. Amigo. Ajá. Ajá. Maduro ustedes. Elegio ustedes mismos. Sí, pero lamentablemente. 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 Ajá. Eso es lo que quiero porque así yo no estoy allá, pero tengo familiares allá. Ajá. También viviendo y están viviendo situaciones difíciles. Ok. Espero que sea. Ese es mi segundo deseo. Ajá. 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 que pudimos pasar entre tú y yo y entre mi familia deseo para este año mucha estabilidad tanto emocional como económicamente tanto para mí para mi familia deseo ir a Venezuela otra vez esa puta no fue para mi lápiz y deseo también que pueda tener dinero suficiente para poder ayudar a los niños con bajos recursos y por último que mi esposo sea menos amargado que deseas olvidar este año 2021 y que deseas para este 2022 el cubo oreno llega y yo voy con un loco no pero no me da español no tienes que traducir en cubo no 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 tienes que decir ajá no hay muchas cosas que me olvido pero solamente lo que quiero olvidar es que por mi carácter a veces muy poquito cosas que me amaron me amaron me amaron mucho muy fácilmente te pensé que soy yo es difícil es difícil es difícil de cultura coreana y cultura latina es difícil pero tú puedes amor Sí, sí, puede. Pues según cultura coreana, muchas cosas no pueden entender las culturas latinas. Por eso me amargué muy rápido. Pero voy a tratar de cambiar. Tú eres más latino que coreano. Tú eres más latino que coreano. Pero todavía me quedo. Sí, todavía te quedas. Y lo que deseo es que... Este año tal vez yo quiero tener una niña. ¡Chao! Vamos a terminar y robar. No, mentira. No, escucha bien, escucha bien. ¡Ay, la coreanita! La coreanita no contigo. Ahora otra. Vea este. La verdad es que este año yo quería tener una niña. Pero él todavía no quiere. Vamos a pensarlo. Hasta el año pasado no quería tampoco. No, yo tampoco. Ah, sí, es verdad. Yo tampoco. ¿Esta? ¿Esta? ¿De qué? Una coreanita. Una niña, una niña. Una coreanita. ¿No? No, no, no. No, no, no. Mi mamá no puede. Ya mi mamá no puede. Ah, mamá. Yo sí quiero una coreanita. Pero no sé si... Aunque él no quiere, yo puedo. Pero... Ah... Motua. Exactamente. Eso. Pero un día borracho, no sé. Sí, un día borracho. Vea este año. Eso es mi deseo de este año. Tu deseo. Pero el próximo año no sé. Tal vez yo no quiero otra vez. Solo eso. Este año quieres tener una niña. Eso. Eso. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Sí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!